Del 31 de octubre al 3 de noviembre, Acapulco será sede de la edición 33 del Congreso Mexicano de Cardiología, que convoca a más de 80 profesores internacionales y sociedades importantes internacionales de cardiología, ya que en el mundo se mueren 18 mil personas de enfermedades del corazón. En Chiapas, Veracruz y Guerrero son los tres estados con más prevalencia de cardiopatía congénita, es decir, niños que nacen con enfermedades de su corazón y que en términos generales o mueren o llegan a edades adultas con graves complicaciones que son cargas para el sistema de salud. La Sociedad Mexicana de Cardiología, además de realizar ponencias de lo científico, contará con un programa denominado Corazón Guerrero para detectar y tratar cardiopatías congénitas. Por ello, los interesados se tienen que registrar ante la Secretaría de Salud del Estado. Tenemos hasta este momento registrados 32 niños. Tenemos una plataforma donde todas las unidades médicas, 1,038 centros de salud y los hospitales de segundo nivel, está para que se registre cualquier niño que tenga un síntoma cardíaco sospechoso de ser esta entidad patológica, pueda registrarse con todos los datos que se requieren. Queremos decirle a los papás de estos niños que vamos a hacer todo el esfuerzo, ellos no van a tener ningún costo, ningún gasto, vamos a apoyarlos al 100. En dicho congreso se espera la participación de 4 mil asistentes. Los niños que presenten algún síntoma o afección cardíaca serán atendidos los días que dure el evento, siempre y cuando hayan sido registrados con anterioridad en el sector salud. Con imágenes de Edwin Zárate, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.